Hola a todos y a todas, hoy esta mañana en Socialité, Nuria Marín le daban una información que yo creo que es para reírse porque ni me la creo ni nada, pero bueno yo os voy a decir la noticia y luego ya me diréis lo que pensáis, a ver si pensáis como yo que esto no es verdad, es una noticia y una que ha salido hablando, que la Cristina Cárdenas esta, que bueno era amiga de Rocío Carrasco luego se peleó también porque hablaba más de la cuenta con ella y entonces pues bueno ya me dirás tú como ha podido ser que Cristina Cárdenas se entere y que ella sepa todo y que sepa esta noticia pero bueno os voy a poner en contexto, Olga Moreno y Antonio David Flores pues podrían estar manteniendo una buena relación tras anunciar su separación, hasta aquí todo sería normal y todo se vería bien que es lo que hay que hacer, pero se ha comentado en varias ocasiones que la expareja pues que quiere mantener un trato cordial para no desestabilizar la armonía familiar, aunque según Cristina Cárdenas su relación va más allá de lo cordial y mantienen relaciones sexuales cuando se ven o sea que según Cristina Cárdenas esta, el fin de semana pues se ve que Antonio David pues se acuesta con Olga Moreno que están juntos y el resto de semana pues está con Marta Riesgo voy a seguir explicando, según Cristina pues David duerme en la misma cama con su mujer cuando llega se la come a besos y están todo el fin de semana acurrucados bajo la manta a día de hoy viernes, sábado y domingo y lunes por la mañana pues tienen relaciones íntimas y por lo tanto Marta Riesgo es la amante, ni se va a divorciar ni se va a separar porque Olga no se va a separar de David, añadía Cristina y también según ella la familia de Olga está muy enfadada con ella porque no entienden por qué no se separa pues de Antonio David, no es la primera vez que esta mujer Cristina Cárdenas habla sobre Antonio David Flores, pues recordemos que como he dicho antes que había sido amiga tanto de él como de Rocío Carrasco cuando estos eran pareja y ya salió pues hablando en el primer documental de Rocío Carrasco en Viva la Vida ya llegó a darle pues un terrorífico mensaje a Antonio David para advertirle de que sabía muchas cosas sobre su pasado y como diciendo y le enseñó pues un cassette de aquellos grabados de entonces que se grababan en cintas de cassette una cinta como diciendo ves aquí si lo pongo aquí puede salir muchas cosas yo creo que esta mujer lo que tiene es ansia también de ganar dinero, de sacar dinero no le salió bien en esa primera vez y vuelve otra vez a la estancada yo no me creo que Olga Moreno pues se preste a este juego a decir que está con Marta Riesgo y ella también ponerse y estar con Antonio David no porque Olga Moreno yo creo que es mucho más mujer que eso y bueno os voy a poner el audio de cuando lo decían en Socialite porque la verdad a mí es que me hace pues mucha gracia a escucharlo o sea lo he entendido bien me has dicho que Antonio David y Olga Moreno se siguen viendo tal cual tal cual lo estás diciendo pero es que además tienen relaciones íntimas así nos lo asegura Cristina Cárdenas atención porque tú dices que le echas un capote a Marta pues la que no se lo echa es Olga Moreno porque hemos podido hablar con ella y atención muy importante porque tiene un mensaje para Marta y ya te digo que es un mensaje muy pero que muy tenso antes vamos a ver este exclusivón que Cristina Cárdenas nos asegura que Antonio David y Olga siguen manteniendo relaciones íntimas una cama con su mujer y cuando llega se la come a besos y el fin de semana están los dos en el sofá currucaditos con su manta si esta es Cristina Cárdenas viernes, sábado y domingo y lunes por la mañana tiene relaciones íntimas por lo tanto la otra es una amante le dice Antonio David donde duerme y con quien cuando baja a Málaga según Cristina Cárdenas Antonio David no tiene sus cosas en la casa que comparte con la periodista pero ¿por qué no ha dado ese paso? David está casado con su mujer ni se va a divorciar ni se va a separar porque Olga jamás se va a divorciar de David una pregunta también se hace Marta la periodista ¿por qué no se separa? quizás a Marta le falta información y Cristina Cárdenas le podría estar guiando hacia la respuesta correcta pregúntaselo a tu chico a ver, pregúntaselo ¿mi chico es el que no se quiere separar? yo lo que sé es que la familia de Olga está molestísima ¿con quién? con la actitud que está tomando Olga porque no entienden por qué no se separa yo tampoco lo entiendo Marta no lo entiende y la familia de Olga tampoco cuando sale el reportaje de Marta con David los gritos por teléfono de la hermana de Olga a Olga llegaban hasta aquí Barcelona la familia de Olga está desesperada no entienden por qué su hermana aguanta esto dicen barbaridades del llamado penas o sea, esta chica por este chico se va a cargar a su familia ¿qué tiene que pasar para dinamitar el trato tan bueno que según Cristina Cárdenas tienen Antonio David y Olga? si Marta quiere retar a Olga que lo provoque un beso, un morreo entre ellos dos eso no lo va a permitir ¿de que no os divorciéis? ¿cómo dice Marta? mira, nunca he dicho nada pero voy a decir algo te voy a decir algo no te conozco de nada gracias solo voy a decir que yo nunca miento ¿vale? y que nunca he mentido como podéis ver esta Cristina Cárdenas ella vive en Barcelona está en Barcelona y se entera a la perfección de todo lo que pasa de si chillan dentro de la casa de Olga en la casa de Marta o sea, lo sabe todo bueno, ¿qué opináis? ¿qué os ha parecido a vosotros esto? ¿lo creéis? ¿no lo creéis? comentármelo aquí abajo darle muchos likes a este vídeo que creo que se los ha ganado y suscribiros al canal os espero pronto hasta luego